Fabricado en Estados Unidos, enviado a Ucrania y reducido a cenizas por los rusos. Ese es el círculo de vida del armamento que los gringos siguen mandando para combatir a Rusia. Pero para variar, el destino es el mismo. Un destino fatal a manos de las tropas de Vladimir Putin. Es lo que se ha visto recientemente en Swarovski y Kharkov, siendo la primera ciudad testigo del fuego que emplearon los rusos para acabar con los porta-tropas estadounidense. ¿Cómo es que un misil antitanque ruso pudo sacudir en un santiamén el símbolo gringo en tierras ucranianas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Todo lo que proviene de Estados Unidos acaba reducido a escombros. Tal parece ser el destino de los equipos militares que la potencia norteamericana envía a los campos de batalla ucranianos en una reciente serie de enfrentamientos. El ejército ruso ha dejado clara su superioridad táctica, humillando tanto a las fuerzas estadounidenses como a las ucranianas. La destrucción de un vehículo blindado de transporte de tropas estadounidense M-113 llevada a cabo por la tripulación del sistema de misiles antitanque Fagot del Grupo de Tropas Oeste es solo una muestra del ingenio y la pericia militar rusa. Esta operación, realizada en la región de Swarovski, es un claro ejemplo de la capacidad de los servicios de inteligencia rusos, quienes detectaron el avance del equipo ucraniano y, sobre todo con las coordenadas, fueron rápidamente transmitidas al centro de control y, en cuestión de minutos, la tripulación del Fagot se desplazó a la zona indicada para neutralizar el objetivo. El Fagot, un sistema de misiles antitanque desarrollado por la Unión Soviética en la década de 1970, continúa siendo una herramienta letal en el arsenal ruso. Diseñado para penetrar blindajes pesados, su eficacia se ha probado una vez más en este conflicto. Los oficiales de reconocimiento desempeñaron un papel crucial al identificar y coordinar el ataque, destacando la sinergia entre la tecnología y el entrenamiento militar ruso. No es solo el Fagot el que ha demostrado su valentía en el campo de batalla. El Lancet, un drone kamikaze de fabricación rusa, ha sido fundamental en la destrucción de un radar móvil estadounidense cerca de Harcourt. Este radar, una estación de contrabatería ANTPQ-50, estaba camuflado en una plantación forestal y hacía ser una táctica común para evitar su detección. Sin embargo, los ojos vigilantes de un vehículo aéreo no tripulado ruso lograron localizarlo y el Lancet, con su precisión letal, eliminó la amenaza. La densa humareda que siguió al impacto fue testimonio del éxito de la misión. Con esto, el uso de drones en el conflicto moderno ha revolucionado las tácticas militares y también los drones Lancet, diseñados para realizar ataques precisos, se han convertido en una herramienta indispensable para las fuerzas rusas. Su capacidad para merodear sobre el campo de batalla y así poder atacar objetivos con precisión quirúrgica, ha inclinado la balanza a favor de Rusia en múltiples ocasiones. La batalla se intensifica aún más con la participación de los morteros AKMAT, quienes recientemente lograron alcanzar un obús estadounidense M777. Este obús, también conocido por su capacidad para disparar municiones en racimo, representa una amenaza significativa. Sin embargo, los morteros AKMAT, operando desde una plantación forestal, lograron neutralizar esta amenaza con eficacia. La rapidez con la que se movilizaron y camuflaron su posición demuestra un alto nivel de disciplina y entrenamiento. La guerra en Ucrania no solamente es un conflicto de armamento y tácticas, más bien es una lucha por la supremacía tecnológica y estratégica. Los sistemas de visión nocturna y cámaras termográficas utilizados por las fuerzas rusas les han dado una ventaja considerable en las operaciones nocturnas. Sobre todo, los grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos, aunque también persistentes, han sido repetidamente repelidos gracias a la superior tecnología de vigilancia rusa. Este conflicto no solo es una muestra del poderío militar ruso, sino también un testimonio de la resistencia y la determinación de sus fuerzas armadas. Cada batalla ganada, cada vehículo destruido, es un golpe a la integridad de los enemigos de Rusia. Las fuerzas ucranianas, a pesar de contar con el respaldo de Estados Unidos, también encuentran dificultades para mantener sus posiciones frente a la implacable ofensiva rusa. El simbolismo detrás de estos enfrentamientos es indiscutible. La destrucción de equipos militares estadounidenses por parte de Rusia es un mensaje bastante claro y contundente que ninguna ayuda externa puede cambiar el curso de una guerra en la que la estrategia y la habilidad de los combatientes juegan un papel crucial. Los vehículos y armamentos de alta tecnología proporcionados por Estados Unidos se convierten en chatarra bajo el fuego preciso y mortal de la fuerzas rusas. La historia nos recuerda que las guerras no se ganan solo con superioridad tecnológica, sino que también con inteligencia, estrategia y una férrea determinación. Los enfrentamientos en Ucrania son un eco de conflictos pasados, donde la adaptabilidad y la capacidad de los combatientes determinaron el resultado final. En cada batalla, la historia se repite y, sobre todo, los actores en el escenario bélico muestran una vez más que la guerra es tanto una cuestión de fuerza como de voluntad. En este conflicto, la región de Swatovski y Harkov se han convertido en escenarios de choques legendarios. La geografía del lugar, con sus tensos bosques y terrenos irregulares, ofrece un desafío adicional a las fuerzas en combate. La capacidad de las tropas rusas para adaptarse y utilizar el terreno a su favor ha sido un factor decisivo en su triunfo. Los movimientos rápidos y las emboscadas planificadas han resultado en la destrucción de múltiples objetivos clave del oponente. Los sistemas de armas utilizados por Rusia, desde los misiles antitanque Fagot hasta los drones Lancet y los morteros Akmat, reflejan un cambio constante en la tecnología militar. Cada uno de estos sistemas ha sido diseñado para cumplir funciones específicas y, sobre todo, también su implementación efectiva en el campo de batalla, es una muestra de la capacidad de innovación. El uso de los morteros Akmat para atacar el obús M777 destaca la precisión y la efectividad de las tácticas de ardillería rusas. Estos morteros, operados por fuerzas especiales altamente entrenadas, también llegan a ser capaces de realizar ataques rápidos y precisos. Este nivel de exactitud y rapidez es crucial en un conflicto donde cada segundo cuenta. Además, la capacidad de las fuerzas rusas para detectar y romper vehículos, equipos enemigos y, sobre todo, antes de que puedan ser utilizados. Los servicios de reconocimiento y vigilancia juegan un papel vital en este sentido, proporcionando información crítica que así se pueda permitir a las fuerzas rusas planificar y ejecutar sus operaciones. El conflicto en Ucrania, con todas sus complejidades y desafíos, se ha convertido en un campo de pruebas para las capacidades militares de Rusia. Y, sobre todo, con cada enfrentamiento, cada victoria, así llega a reforzar la imagen de una fuerza armada que no solo está equipada con la última tecnología, sino que también está dirigida por una estrategia bien pensada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos semiconductor reaching la